En este punto de hoy por el Gandía vamos a hablar con el responsable de Seguridad Ciudadana de Gandía, Nacho Arnau. Señor Arnau, muy buenos días. Sí, buenos días. Bien, ¿cuál va a ser la función de la Policía Local en esta alarma sanitaria? Pues la función de la Policía Local en esta alarma sanitaria simplemente es cumplir con lo que nos marquen las autoridades, la autoridad delegada en este caso del Ministerio de Interior, que es el Ministerio de Interior, a través de la subdelegación de las naciones de gobierno, ponernos a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional en este caso aquí en Gandía, y bueno, actuar todos de manera coordinada. Y de hecho ya lo estamos haciendo, cumpliendo pues con determinadas indicaciones ya del decreto de alarma, el decreto real, decreto 463 barra 2020, controlando pues locales, locales que efectivamente en ese decreto prohiben pues que estén abiertos, determinados tipos de locales, como estábamos ya la mayoría de los ciudadanos, cafeterías, bares, gimnasios, determinadas actividades, y en ello estamos cumpliendo con la normativa y levantando algún acta que otra, aunque tengo que decir que el comportamiento para la ciudadanía es ejemplar. ¿Se han tenido que levantar actas este fin de semana? Este fin de semana, a partir del viernes, que sabes bien que a partir de las 12 horas del viernes, al sábado ya imperaba la orden de cerrar bares restados anticipados, en ese no tuvimos ningún problema, fue sin incidentes, y luego el sábado sí que se controlaron distintos, algún bar, algún bar donde se levantó un acta, pero luego hubo una cooperación, más por desconocimiento que por otra cosa. ¿Cuántos efectivos van a estar trabajando de la Policía Local de Galdía? Los turnos se han visto reforzados en todos los turnos, hemos también tomado medidas en cuanto a las sustituciones de los turnos, que no hayan contactos entre los turnos de mañana y tarde, cuando están los intercambios para evitar cualquier contagio, hemos tomado también medidas en cuando hay una baja que sea sustituida por la gente del mismo turno, para que no se puedan cruzar con turnos distintos, por lo tanto evitar que se hubiera un contagio en el equipo A, por ejemplo, para que la ciudadanía lo entienda, pues siempre sea sustituido por gente de ese mismo equipo y en otro equipo distinto, como sería en otros días normales. Bien, va a haber coordinación absoluta, como no puede ser de otra manera, con las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Tiene usted noticias, si es la última cuestión, de que vayan a llegar a Galdía alguna unidad de la UME, como sí se ha hecho en la ciudad de Valencia? Eso lo sabremos a lo largo de la mañana, me imagino, y estaremos pendientes de las noticias que desde delegación o subdelegación del gobierno lleguen. Ahora mismo, a estas horas, no tengo noticia, pero desde luego, como sí que se ha informado por el gobierno, en caso de que las ciudades correspondientes tengan necesidad de que la unidad de emergencias esté presente, pues por supuesto que nosotros también contaremos con esa ayuda. Nacho, ¿algún mensaje especial para la población de Gandía? Pues el mensaje es que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por supuesto, en cuanto a la higiene personal, que se sigan las recomendaciones. Además, las expresiones aprobadas por el Serral Decreto de Alarma que es evitar todos los desplazamientos, más allá de que los pláctiles que están permitidos, que es el acudir al trabajo, el acudir a las tiendas por alimentos de primera necesidad. Y yo creo que si todos cumplimos con estas indicaciones y restricciones, pues yo creo que lo que tenemos que conseguir es contener al máximo posible el nivel de contagios. Y creo que con estas medidas, cumpliendo la ciudadanía, como lo está haciendo la verdad, que quiero destacarlo, porque así me lo han hecho llegar los distintos policías y los mandos de la Policía Local de Gandía, cumpliendo con todo ello, creo que vamos a conseguir la contención en estos primeros días, que es lo básico. Muy bien, muchísimas gracias por atender a Radio Gandía, ser Nacho Arnau, responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gandía. Buenos días. Un abrazo, buenos días.